La cooperativa multiactiva de distribuidores de derivados del petróleo y similares CODIPETROL, conformada por los propietarios de las estaciones de servicio localizadas en Ocaña, en la región del Catatumbo, denunciaron a través de un comunicado que desde hace varios años vienen siendo víctimas de amenazas y extorsiones por parte de actores armados. Frente a esta situación, que afecta su actividad económica y que pone en riesgo su vida, hablamos con su asesor jurídico Francisco Antonio Coronel, quien entregó detalles sobre el panorama que viven estos empresarios. Porque es que no entendemos, es un abuso, es una arbitrariedad que ese combustible que pasa por Ocaña para llevarlo hasta Villarrosario lo obliguen a ellos a tener que ir a Villarrosario y der vuelta el producto a sus estaciones. Esa es una de las peleas sobre las cuales vamos a estar muy atentos, muy acuciosos para efectos de que el gobierno nacional escuche el clamor de este gremio que ha venido soportando, como yo mismo lo señalan, todo tipo de actos violentos, de amenazas, de extorsiones, inclusive hasta de muertos, porque recordarán ustedes que a una propietaria de una estación de gasolina que la vía Aguas Clara fue realmente asesinada. Jurídicamente, el profesional en derecho señala que se debe contrarrestar la corrupción reactivando los actos administrativos, que son uno de los factores que más le generan malestar e inconformidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que se desactive precisamente y que los actos administrativos se redireccionen como deben ser, porque hay dos preocupaciones de ellos. Uno, que los estén obligando a tener como planta de abastecimiento una estación en Villarrosario que, entre otras cosas, no esté interconectado con oleoducto alguno, que es una de las obligaciones para que pudieran los ocañeros ir a abastecerse allá, sino que se hace vía transporte, vía carro tanque. Entonces, que se desmonte eso y que esa resolución se rehaga en el sentido de que se lleven a tanquear a Sur del Cesar, que está mucho más cerca, y con eso los 400 pesos aproximadamente que les acarrea el moverse de Cúcuta a Ocaña, pues se vea reflejado en el precio final a los consumidores. Finalmente, ante las acciones que se vienen presentando sobre el corredor vía Locaña-Cúcuta, donde han sido hurtados los vehículos y el combustible, la cooperativa considera que de registrarse un solo hecho violento más, se verán presionados a paralizar el cargue de los mismos en la planta de abastecimiento del municipio de Villa del Rosario.